Concentración de clásicos en San Juan de Palamos. La empezamos con este Renault Maxi 5 Turbo. Seat 1430. Una unidad muy bonita. Fijaros que lleva las máscaras en los pilotos traseros. Renault 9. Es un Renault 9 TSE. El Renault 17 TL equipaba un motor de 1.289 cc y 60 CV con la versión Coupé del Renault 12. El Renault 17 fue sustituido por el Renault Fuego en 1979. En Italia se comercializó como Renault 177. BMW 850 V12. Era un coche que tenía mucha anchura. Fijaros que ancho. Que es y lleva 4 salidas de escape bajo el paragolpes. Renault 7. 7 con letras. Es un 7 TL. Seat 127. Seat 600D descapotable. El Seat 600D se construyó bajo licencia Fiat. Sobre el original Fiat 600 y fue diseñado por el italiano Dante Giacossa. Equipaba un motor de 767 cm³ e iba alimentado por un carburador Cressel 28. Renault 5. Renault 5. Renault 6. Volkswagen Golf GTI. Opel Manta. Aquí tenemos un Triumph y un Porsche 944. Estamos en la concentración de clásicos en Santuán de Palamós. Y os vamos a grabar todos los coches participantes en esta edición de hoy. Y hay la primera caravana de coches. La rapidez de paseando en San Juan de Navas. Ahora llegan este Renault 5. Se metió a otro salida donde vincul haceingo. Y lasechas terminamos el tercer s Senhor. Compréntame un buro de AKV en donde fuiste con las N pasar caballanes. A partir de aquí tenemos un impulso. De allí vamos a назвarých Williams delentle endorsaló su 24.: Las cosas participantes del translatedmans por которые están disciplinados. Ahora llega este Renault 5. Es un Renault 5TL. Renault 4. Y aquí tenemos un Discooter. El Opel Manta, un coche de boulevard. Hecho para llamar la atención de un público joven. Era el Deportivo de General Motors para Europa. Se fabricó para competir con el Ford Cam. Un Citroën Dian 6. Matrícula de Ciudad Real. Fijaros la patina que tiene este vehículo, que bonita. Un Citroën 2 caballos. Es el 2 caballos 6 Charleston. Tenemos un fantástico Seat 600N. Porsche 944. Y aquí tenemos este fantástico Porsche. Yo diría que es un Porsche 924. Ensanchado. Lo vemos básicamente por el alarón trasero. Y por el cuadro de instrumentos, que el color de la numeración del velocímetro es de color distinto. El del 944. El del 944. El del 944 son los números en amarillo. Había unidades, eh. Del 924 con ensanches. Venían de Alemania. E3 3s. Trabaja. 025 GT. Seat 600E. En escarabajo. Citroën Mejari. BMW E30 Vemos esta Citroën Es una pica Vemos la saga trasera del 320 Inyección Renault 4 Opel Corsa Un Opel Cade de 4 puertas Un Seat Marbella Un Suzuki Santana Un Triumph Speedfire 4 Y un Citroën 2 caballos Ahora llega esta Alfa Romeo Es un Romeo Spiders Seat 127 Abarth Si os quedáis hasta final del vídeo Veréis muchas joyas como esta 127 Abarth Tipa techo Y vamos a ver su interior Volante de 3 radios desplazado Y fijaros todos los marcadores que lleva este vehículo El cuadro de instrumentación Lleva de fondo la bandera italiana Mazda MX6 Este coche era muy guapo antes Eran vehículos del 92, 93 Tiene una retirada al Opel Manta Los paros traseros Y las formas traseras No se vieron muchas unidades aquí en España Y es una reliquia este Es un deportivo muy vistoso Un Talbot Samba De recuerdos El Talbot Samba se fabricó entre 1981 y 1986 No se por qué pero me recuerda al Manta Isler GS Shelby Qué bonito Está rematriculado en 2005 Aquí vemos el SEAT 124 1800 Sport Con matrícula de Soria BMW E30 La matrícula pone que viene de Moya En la carretera de Vic Un coche que ha venido hasta aquí Hasta la localidad de San Juan de Plamos Volvo 1800 E Producido entre el 69 y el 72 Tenía una cilindrada de 1986 centímetros cúbicos Tenía una potencia de 124 caballos Y una velocidad máxima de 190 kilómetros hora Grabar los coches participantes Aquí tenemos un SEAT 127 Otro SEAT 127 Un SEAT Ibiza System Porsche Motor 1200 Un histórico SEAT 128 SEAT 128 1430 Y lleva llantas targa de 4 radios SEAT 850 especial 850 Y aquí tenemos un Talbot Samba descapotable El interior del Talbot Samba Una unidad muy rara de ver Fijaros la zaga del coche Talbot Samba Un Subaru Un Renault 4 Un Land Rover Discovery BMW E36 Del 92 Un Jeep Granger Un Seat 1430 No, no, no Citroën Mejari 124 Sport 1800 Vamos a ver el interior Se lo han dejado abierto Observamos estos marcadores Que llevan en la instrumentación Volante de 2 radios Asientos rojos Una unidad muy bonita Con el paragolpes cromado Asientos de terciopelo rojo Observamos el Alfa Romeo El interior Fijaros que bonita unidad Con el volante de 3 radios Y todos estos marcadores Y relojes La guantera en color rojo Y vemos estos asientos En piel Grabamos la parte delantera BMW E36 de 1992 Renault 4 Volkswagen Golf VR6 Del 96 Renault 5 Mazda MX6 Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser Un Renault 4 Y un Audi 100 Audi 100 2.2e Y a la izquierda tenemos un BMW 325 Renault 12 Un BMW E36 Otro BMW E36 Otro E36 Esta es la zona de los BMW BMW E30 Y a la derecha un Chrysler Un BMW 850 Un Renault 7 Otro BMW E30 Vemos esta furgoneta Ford Del 83 Vemos este espectacular Volvo Coupé Y a su derecha un Volkswagen Golf GTI E30 Volkswagen Golf GTI 16 válvulas Un Seat Panda Panda 35 Seat 600e Una Nissan Vanette La zaga trasera de la Nissan Vanette Y un Howard Sovereint BMW E30 325 Y un Porsche 924 importado de Alemania Y aquí tenemos el interior del Porsche 924 Un Opel Manta GSI De 1986 Con alerón trasero y ramshare El Opel Manta GSI Se comercializó entre 1985 Y 1988 Su propulsor Tenía una cilindrada de 1979 centímetros cúbicos Y alcanzaba una velocidad máxima de 192 kilómetros hora Volkswagen Golf de 5 puertas Volkswagen Caravelle Un Mini Y aquí tenemos un microcoche Un Gogo Móvil Seat 600D Descapotable Y aquí tenemos un discúter Este es un Renault 4CV Este es un Renault 4CV Llamado en España Renault 4-4 Seat 124 Otro Seat 124 Y a la derecha un Renault 8 Renault Maxi 5 Turbo Renault Maxi 5 Turbo Renault 5 de competición con logos de Calverson Y a su derecha un Mini Seat 600E Mitsubishi 3000 GT Ford Capri 2.0 Ford Mustang Mach 1 Opel Manta de finales de 1983 Alerón trasero y remsher Vamos el interior del Opel Manta Con sus asientos Re caro Citroën Dian 6 Y Renault 5 GTL Y Renault 5 GTL Un MG Descapotable Seat Málaga 1.5 Inyección Toyota Celica Turbo 4WD Renault 7 con letras Renault 7 con letras modelo TL Mini Opel Corsa GSI Salpicadero del Renault 9 Renault 9 Renault 4 Seat 600N Citroën 2 caballos Citroën 2 caballos Renault 17 TL Coşqued兰 3 No Sí deliver Skills Au en en Volkswagen Golf Cabriolet Cadillac Viarric, tenemos esta fantástica unidad, tapicería de cuero en rojo, muchos cromados, tenemos una unidad muy bonita de Cadillac Viarric, tenemos su frontal, tenemos la insignia de Cadillac, Cadillac El Dorado, unidad muy bien. Cadillac El Dorado Aquí tenemos un Ford Mustang Es cambio automático Lleva bastantes cromados en los marcos de las ventanillas Y vemos su zaga trasera Vemos estos pilotos traseros Matrícula pequeña en el centro Dos caballos V6 Club 1.9 GTI Un Mini Un Volkswagen Golf VR6 Porsche 944 Aquí tenemos este fantástico Peugeot Es un Peugeot 203 Un Triumph Speedfire 4 Parte trasera del Porsche 944 Y vemos la parte trasera del Peugeot 203 El 203 Tiene este acabado por dentro Con volante de dos radios Llevaba techo Y era un coche Que Peugeot fabricó Tras la Segunda Guerra Mundial Peugeot 205 Un Seat 600 Un Volkswagen Scarabajo Parece de pintura original Y aquí un Citroën Mejari Un Corre Caminos Low Cost Estaba hecho para cualquier tipo de terrenos Y era un coche a bajo coste Fijaros que no tenía prácticamente instrumentación dentro del vehículo BMW E30 Renault 4 Opel Corsa Un Opel Kadett Y aquí tenemos un Seat Marbella Un Seat Marbella Un Suzuki Santana Una Citroën Pickup Otro Triumph Speedfire 4 Qué bonito este Triumph Con todos estos acabados De madera en la instrumentación Citroën 2 caballos 6CT Seat 600D Está muy bonito Con estas maletas de cuero En la vaca trasera Y en la del techo A mano izquierda Vemos un Golf GTI De 1991 Un Renault 5 Este Renault 5 Es en tres puertas El Kadett GSI De 1989 Un coche Histórico El GSI Y luego Un Volkswagen Golf GTI Este tiene techo Llantas BBS Y vemos el frontal De este icono de Volkswagen Y este icono de Opel Proen 8 Familiar Qué unidad Tan espectacular Porque es única Fijaros que se podía Arrancar a través De una manivela Se ponía aquí una manivela Y se podía arrancar el vehículo Volkswagen Golf GTI Peugeot 106 Y a la izquierda Encontramos Un Volkswagen Karmann Guia Vamos La parte trasera Del Karmann Guia Aparecen Karmann Guias Por todas partes Sobre todo En la provincia De Barcelona Volkswagen Golf GTI Matrícula De Málaga Aquí tenemos un coche Parecido Al Citroën Mejari Vemos su interior Es un coche Hecho para cualquier Tipo de terreno Es de la marca Volkswagen Una rareza Matrícula de Barcelona Deca Aquí tenemos una Saba Muy bien conservada Parece que es del hotel Tamariu Seat 127 Y aquí tenemos Un BMW 30 Es el modelo Del 83 84 Vemos Muchos cromados Tanto en paragolpes Como en los marcos De las ventanillas Volkswagen Golf GTI Mazda MX3 V6 Del 92 95 TL 95 GTL En 5 puertas Jeep Vyasa Tenemos la inscripción De Jeep Vyasa En el frontal El Jeep Vyasa CJ3B Es un automóvil Todo terreno Comercializado Desde 1959 Hasta 1983 Por la empresa Zaragozana Vyasa Fue construido Bajo licencia De Willis Por Carde Y Escoriaza Utilizando su base De su CJ3B Cuenta con un chasis De largueros Y travesaños Sobre el que se monta Una carrocería ligera Un Renault 4 Tenemos este Subaru Y este Mitsubishi La zaga trasera Del Mitsubishi Lancer Fijaros este alerón Tan elevado Tenemos la parte trasera Del Subaru Impreza Fijaros el interior La parte central Hay estos tres marcadores Asientos de competición Un icono De los rallies G.S. Shelby Tenemos el interior Del Frizzler BMW 850 ESI También llamado E31 Boeing Dian 6 Renault 17 TL Seat Málaga Málaga 1.5 Inyección Volkswagen Golf GTI Toyota Celica Turbo 4 WD Al fondo Vemos un Opel Manta Opel Corsa GSI Volkswagen Golf BMW E36 Renault 4 BMW E36 Renault 4 Maxi Seat 1430 Que bonita unidad Renault Maxi Tipo Turbo Manta Que bonita unidad Amém Miquel ... Malditos .... ... concerto Malditos ... C ich Gracias por ver el video.